Es decir, si nos hubiéramos elegido nosotros tres, ahora estamos en un triángulo, a medida que nos movamos por la sala, nos perseguimos para que ese triángulo se mantenga. ¿Puede ser? ¿Intentamos? Vamos a probar. ¿Qué es lo que tiene que ser un triángulo? ¿Qué es lo que tiene que ser un triángulo? Para que fuera muy rápido, puede ser un triángulo y esos teles o no, pero lo interesante es que manténgase el fijo, manténgase el fijo a esas dos personas que habéis seleccionado. ¿Podemos hacerlo? ¿Intentamos? ¿Vale a ganar? ¿Vale a ganar? No, no, vale, los elementos son dinámicos. ¿Vale a ganar? ¿Ya os lo acepto? ¿Está bien? ¿No es un puto? ¿Está bien? Igual nos ha faltado el que se presenten también. Bueno, sí, buena verán, que sea verdaderamente la administración y que se vaya lejos. No le interese nada, o sea, que no se mueva. ¿Sí? Perdona. Al mover no se mueve. Yo ahora soy un ejemplo de los de fuera. ¿Tú eres el ejemplo? Llevo un rato ahí y yo me siento como una familia... ¿Tú te sientes bien? No, en una familia que no es ya por físico, sino por económico. Llevo aquí un rato... Y nadie te mira. Y nadie te mira. Y nadie te mira. Y nadie te mira. Y ni siquiera has mirado para dejar si hay alguien por... Y estoy aquí, yo estoy triangulando contigo. Claro, en la calle, claro. ¿Cómo te llamas? El nombre es Sebastián. Sebastián. Eres un nino. Lo he hecho increíble. Como me dices, lo mía a mí, es que está aquí, es que está aquí. Pero fíjate, él está triangulado contigo. Sí. Son ejercicios sencillos, realmente, y cuanto más gente participemos es mucho más interesante, porque incluso aunque una persona se consigue de fuera del sistema, hay alguien que con la razón que fuera a buscar referencia a él. Y si tú te mueves, o no se mueves a nuestro sistema. Yo no me creo que en ningún momento la administración esté del todo. Porque, mirad, mi experiencia, ¿qué pasa? Que si tú quieres tratar un tema muy comprometido, pues igual no encuentras gente que sea comprometida. Pero de repente dices, unas jornadas de sensibilización, de comunicación, con tema de discapacidad intelectual. No encuentras gente. ¿Sabes dónde la encuentras? Si hay un directivo, un sueño muy importante, que tiene un hijo al que le pasa eso. Me ha pasado últimamente gente que me dice, es que el momento interesante es cuando la gente es sensible. Cuando los hombres son padres, se les puede dar cursos de igualdad de género. ¿Cómo? Sí, están más sensibles que no sé. Es una apreciación que os cuento desde fuera. ¿Me explico la idea? Porque a veces tú te mueves, y otra cosa que también me pasa últimamente. Bueno, tú eres un tío que eres un fuera de serie. ¿Tú cómo te defines? Te acabas de definir, te acabas de definir, te acabas de definir. ¿Tú qué vamos a hacer? A ver, tú un problema, o sea, me gustaría ser dios, pero soy semidios. Esa es la mutada. Siempre hay alguna vez que la cagas. Dices, cago en dios. Pero si yo tengo que buscar aquí una referencia a tecnología, te miro a ti, por ejemplo. Por supuesto. Pues claro, pero aquí un padre que te miro a ti, y en toda esta evolución que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo con temas de creatividad, pues en primer momento nos conformábamos con pensar fuera de la caja, luego empezamos con los seis compañeros, tal. No llegamos a tener verdaderamente escucha y tolerancia de pensar. O sea, yo es como que te prejuzgo, cuando te escucho digo, ahora va saliendo de la tecnología. Y ahora va a decir Javier y lo va a decir desde su experiencia. Ahora va a decir Marín y lo va a decir como filósofa. Pero la percepción es muy importante, por eso la administración no hace, pero la percepción que tenemos es esa. Entonces, igual la administración tendría que hacer marketing para cambiar esa percepción, o tiene que hacer otras cosas para cambiar esa percepción, o nos tiene que educar para cambiar esa percepción. Y si la administración está aquí, fíjate que además nos había quedado un mapa chulo, porque Sebastián, que es a quien tendríamos que acercarse hacia donde nos tendríamos que mover, son los dos extremos más alejados de toda esta dinámica. O sea, los más alejados. Pues echando ahí antes a Javier, Javier que me conoce, bueno, de otros que me conocéis también, el tema metáfora del viaje siempre está presente en mi cabeza. Entonces un amigo que está en silla de ruedas, que es al salto de mata, es Miguel Nonay, él lo que dice es, si a mí yo no quiero que me hagáis baños para cojos, yo no quiero que me hagáis viajes para mí, quiero que me hagáis cosas para estar ahí en ese meollo. Yo también antes decía Pablo, o sea, los alumnos lo que quieren es estar ahí en el centro. Entonces, no sé, el ejercicio es muy de movernos, de intentar ver, ¿ahora en qué sitio estáis ahora? Ya, pero ¿en qué sitio estáis con respecto al mapa de antes? ¿Dónde queríais estar? Sí. No, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, hay alguna interferencia, alguna dinámica, alguien que nos ha hecho bailar, que nos ha hecho estar en otro momento diferente, que no es el nuestro. Pero bueno, igual también hay que otra vez pensar, me ha encantado la idea antes de Joséán, de las gafas. Esto es un descubrimiento. Pero cuando tú te das cuenta que todos llevamos gafas, porque todos vemos la realidad, desde nuestro, a mí una persona me enseñó hace mucho tiempo, Juan José Goñi, que la formación deforma. Es decir, yo veo las gafas desde mi formación, desde mi experiencia, desde mi realidad. Y siempre la veo diferente. Y lo que soy es muy curiosa para ver cómo la ves tú, cómo la ves tú, cómo la ves tú. Pero para eso, una escucha, yo apuntaría un detalle que me está a resonar todo el rato, que es ver conceptos, pero y este, porque nos estamos moviendo por intereses, por conocimientos, por afinidades, pero y este, que yo creo que en el fondo es el que hace que Ángel esté allí. Yo te voy a responder a eso. Yo estoy aquí porque he venido a hacer una... Bueno, porque hemos estado hablando en los puntos aparentemente más, bueno, representantes de... Hemos estado hablando mucho el rato. Yo me siento en representación de gente que no sabe cómo expresarse. Y hay gente que, para hacerme caso, no tengo dinero para hacerme meterme en las TIC. O sea, no puedo permitir yo pagar esto para crear las TIC. Y las TIC están bien, pero el método para aplicarlas es otro tema que habría que hablar. Y yo estoy aquí en representación de esa gente que nadie escucha, que nadie sabe, nadie habla por ellos y que no están en la mayoría. Y la mayoría no da la solución, la mayoría no es correcta. La mayoría, digo a Hitler, al poder hizo muy cosas y la mayoría no es bonita. Es aquí donde estamos nosotros, donde tenemos que mirar a ese. Por esto, por esto estoy yo, por la gente que no puede defenderse, por la gente que está ahí, que no se ha que decir, mira, mi hijo lo han dicho que te compré una tablet y que es obligatoriamente esta de 650 euros. Pues por eso estoy yo a decir, ¿para qué? Hay otros métodos, tiene que ser esto exclusivamente, tiene que ser esto lo que hay que hacer, por obligación. Si esto conlleva las TIC, yo no quiero TIC. Prefiero seguir como estaba y aprender por mí mismo. Sí, muchas veces yo creo que las TIC han sido como una especie de cortina de humo, ¿no? Aparatos, deslumbran la manzanita, yo soy más de este, yo soy más de este, y con este puedo hacer esto, con esto puedo... Y nos hemos entretenido quizás mucho en eso, pero claro, si no hay una metodología detrás que cambie, que haga que cambie, pues es ruido, o sea, no se mueve, es movimiento solamente, es ruido. Y yo creo que ha sido como un fogonazo, nos ha deslumbrado, yo me meto en ello, ¿eh? Porque claro, llegas, estás en tu centro, yo trabajo en la pública, llegan unos armarios con muchos ordenadores, los pones en funcionamiento, dices, qué gozada y tal, y a ver cómo funciona, a ver cómo funciona. Ya, pero ¿para qué? ¿Para hacer qué? ¿Y de qué manera? ¿Para conseguir qué? ¿Con qué objetivos? Y si los claustros o los equipos directivos, en la privada no lo sé, porque no conozco, pero en la pública, desde mi punto de vista, son débiles porque no hay estabilidad, hay mucho movimiento de profesorado, pues claro, es más difícil construir un proyecto y venderlo menos todavía, claro. Porque parece que en la pública no hay que venderlo, porque como es la pública, ya desde la administración dicen el cartel de ahora que vienen las prematriculas. Es así y ya está. Y damos estas optativas y parece que no nos implicamos. Vamos pasando, al año que viene estaré no sé dónde, también hablo desde no el funcionario, el funcionario, ¿no? Entonces, al año que viene me mandarán a donde sea, bueno, yo sigo, ¿no? Y parece como que se va deshaciendo, como que no tiene entidad. Los escolares, los maristas, los tienen, digo, por decir centros, no tienen un ideario. Yo en la pública solo veo que falla. Bueno, muchas ideas. Eso me ha encantado. Es verdad que yo creo que nos ha deslumbrado. Hay que meter iPad. ¿Alguien sabrá para pensar para qué y cómo? Eso me ha encantado eso que has dicho. Yo no estoy tan de acuerdo, porque yo creo, bueno, no sé, un poco desde mi experiencia. O sea, la gente que yo he encontrado que se ha deslumbrado de alguna manera con las tecnologías es gente que ha ido más allí. O sea, no se ha quedado en el, o sea, guau, esto y tal. No, o sea, ha ido más allí y yo creo que, bueno, aquí hay gente que ha empezado con las tecnologías y está aquí porque tiene otras preguntas. O sea, no se ha quedado en la maquinita. Sí, pero, o sea, claro, es que ahí está. Eso te ha generado, o sea, es uno de esos movimientos de los que planteas tú. O sea, de repente tienes algo de delante que, bueno, pues que tienes que colocar dentro de tu forma de hacer, de tu forma de trabajar y provoca movimientos. Y yo creo que a mí, por lo menos, yo un poco en las pedidas que estoy teniendo últimamente, con la gente que me estoy encontrando, es gente que se ha movido a partir un poco de las TIC. O sea, es, ha sido como la puerta de entrada de... Pero yo creo que aquí hay un problema, que confundimos el origen con la herramienta. No, es que la tecnologías es un medio, ¿no? Nos está hablando Mr. Hachet. O sea, yo soy el que enseña los cacharritos, ¿no? Pero, ¿para qué? No sirve para nada. No sirve para nada. Al final es un medio. Tú lo que tienes que enseñar es otras cosas, otras maneras de hacerlo. Y lo demás, luego, cuando has definido lo que quieres, a dónde quieres llegar y lo que quieres hacer, entonces buscas las herramientas adecuadas para hacer eso. La herramienta no es el fin en sí mismo. Y compramos la herramienta porque viene el proveedor de turno y nos la vende. ¿Y la compramos antes de saber para qué? Y no la compramos nosotros, los que sabemos lo que queremos hacer. La compran los que no saben lo que tienen que hacer. La compran a la computadora. La compran, además, y es un proveedor de turno y usados por los propios proveedores. Que son los proveedores los que se están pegando para que... ¿Quién se está pegando con esto? Microsoft, Apple y Google. Son los tres que se están pegando para colocarnos su dispositivo correspondiente. Pero en sí mismo no es eso lo que tendríamos que hacer. Lo que tenemos que hacer es buscar qué es lo que queremos enseñar. Cómo queremos hacer las cosas y luego buscar los medios. Pero ¿cómo vas a competir con IBM, Microsoft, Apple, Indra, Ibermatica? Al final son muchos intereses los que hay metidos. Digo, Indra, pues porque Marina le compramos. Eso es. Eso es. Yo tengo una gracia. No, tú no tienes. Y yo me acuerdo que en el banco en el que yo estaba trabajando hace, yo qué sé, 12 años. O más, o más. Una currada de años nos hicieron una palma a cada comercial. Y hubo gente que la cogió, una palma, os acordáis, aquella cosa de aquellos tiempos que yo no sé, algunos sois jóvenes, no habéis vivido, lo metieron en el cajón según se lo dieron. Y a mí me encantó y me chifló el chito. Pero si hay gente que en aquel entonces lo seguía llevando en una exce, su gestión de clientes, gente que utilizaba una CRM, gente que utilizaba un papel y un boli. Al final, yo creo que es lo mismo que ahora que estamos utilizando la aplicación. Espérate, espérate también cómo estamos variando los términos. Porque yo, la última persona que conozco que usaba una palma, la usaba en el 2009. Y tú lo conoces, ¿no? Y lo conoces. Y es la última persona que tenemos referencia de que usaba una palma. Y dices, hace 12 años, 15. No, no, 2009 es antes de ayer. Pero ese era un nostálgico. No, no, no. Es un top. Bueno, pero es así. Pero eso es lo que le pasaba a ella, que había descubierto, no la palma, sino qué cosas se podía hacer con la palma. Y las hacía tan bien, funcionaba tan bien. Y no encontraba otra herramienta. Y la sustituyera. Era perfecta. Y ahora el caso de la palma tiene que hacer ese cambio. Pero él había elegido la herramienta, la herramienta llegó y a partir de ahí descubrió que se podía hacer con la herramienta. En ese caso, probablemente la herramienta la hicieron para ella. No, pero la presión de los proveedores no se ha comentado. No, no. Estaba en el lujo de un corche y a ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver Seguro que no podemos hacer nada, solo tenemos que apuntalar ahí, sin traer al centro de la experiencia a los más vulnerables, tampoco porque tenemos que intentar solucionar cosas, pero no para los fáciles, sino para los más difíciles. Entonces, ¿podemos poner para la próxima sesión un para qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Sí, porque claro, efectivamente en la primera reunión hablamos del aprendizaje abierto y nos dimos el lujo de reflexionar en voz alta. En esta segunda sesión creo que lo hemos centrado muy bien, Asier es un monstruo a la hora de contar cómo el profesor puede ser un agente de cambio y efectivamente en las TICs yo estoy de acuerdo, es una excusa la metodología, es la que nos exija la tormenta. Hay un montón de metodologías, yo me quedé el otro día con la idea que nos dijo Juan, que el reto siguiente será Arduino. Me fui yo a mi casa con eso, el reto próximo. Entonces, por favor, el para qué, simplemente para llevarlos para la próxima sesión, para tener elementos de referencia para la próxima sesión. Igual, el para qué de Saspialde o de este grupo. No, eso es, eso es, de este equipo, ¿no? El para qué. Me gustaría también que se pusieran las resistencias, porque seguro que hay resistencias, las que vosotros encontráis en vuestro trabajo. Es decir, cuáles son las resistencias o llamarles resistencias o llamarles las cosas realmente con las que vamos a intentar pelear, luchar, incidir, para ver un poco cómo aparecen ahí. Si no hay resistencias hay una bolsa, ¿intencionadamente o...? Las pongo ahí en alfa para que se vean fuertes porque... No, 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 pero para ir una bolsa. Para que haya que cerrar, todo está pensado, todo está pensado. ¿Sí? ¿Podemos intentarlo? Es decir, tengo una tercera y me la reservo y me ayudáis, pero vamos a intentarlo. Y es difícil, es decir, porque hemos hecho una presentación así como un poco extraña, no os ha permitido contar quiénes sois, de dónde venís, de qué podemos aportar aquí, pero creo que es interesante de cada próxima sesión. Nos damos un margen para la próxima sesión de un mes, Miquel, y nos planteamos, no sé, agendas, ¿cómo las tenéis? Venan. Los que no usamos bodis, ¿qué? Eso. ¿Qué bodis? No, debemos de ser inclusivos y lo ponemos en el hashtag. Venan, venan. Lo ponemos en el hashtag. El hashtag, ¿cómo? Lo ponemos en el hashtag, lo vamos a dejar. ¿Me dejas ir un momento? Sí, ¿no? Tenemos que intentar integrar todos los elementos, ¿no? Entonces, con el hashtag, no me voy a dar. Quitar, eso es. La resistencia es donde? La resistencia es donde? En principio, el último jueves de Paranías. El último jueves de Paranías.